Y este sábado, en las calientitas de Bochinche, Tali García, Reta, Marifer Centeno, ay nanita, Jorge Loza responde sobre el maquillista de Galilea Montijo. Además, Sergio Basáñez te invita a un suculento caldito. Hubo una boda del integrante del programa hoy, y te diremos todos los detalles. Shanique Berman se cura al acudir a un espectáculo. Además, el ex conductor de Matutinos regresa desesperado a México, anda buscando chamba, y te diremos de quién se trata. El nuevo director del área de espectáculos en imagen advierte a famoso comunicador que cuando lo vea, ¡ay tú! Se va a armar la rebambaramba. Todo esto y mucho más en las calientitas de Bochinche. ¡Acompáñanos! Muy buenas noches, mis cielos preciosos, estamos en vivo, completamente en vivo, y bueno, estábamos revisando una información un poquitito tarde, porque dijimos nueve treinta, ¿verdad, Adriancito? Que como cada sábado y domingo nos acompaña allá en los controles, allá en la producción. Buenas noches, mi querido Adrián, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí, esperando que no nos descuenten el bono de puntualidad. Desde el averno, desde el averno, porque ahí sí hay mucha nota del averno, y bueno, para que vean que estamos en vivo, saluda, saluda a mi querido Adriancito, a los que ya están aquí con nosotros, porque ya se está juntando la gente, avisen, avisen, toquen la campana. Tita Driwis, hola, Armandito. Hola, Tita. Justi, saludos, like tres. No olvides su like, no olvides su like. Saludos desde California, con mucho cariño, Bochinche, como siempre, soy tu fan. Gracias. Hola, hola, Armandito. Hola, hola, mi brother. Tigre Neria, hola. Qué milagro del Tigre Neria, hola, hola. María Isabel Lara Cárdenas, hola, querido Armandito, disfrutando tu ameno programa. Oh, ya tengo aquí mi champú, hijas, ya le estoy haciendo así. Vamos a ponernos pedas, como cada sábado. Ana Púlpito, hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Anita, la más despreciadita. ¿Qué hubo, chicos? Anita. Liliana Orozco, buenas, buenas, Armandito. Ya lista para ver las calientitas de hoy. Aquí estamos, aquí estamos. Ay, que sí parece que estamos en el infierno, mis cielos preciosos. Con un calorón, yo lo quería hacer en Brasil y pantaleta, pero me dijo Adrián que nos va a caer el rating. Marta Manriquez, hola, buenos saludos. María de los Ángeles Fritz, saludos a todos. No olviden dar su maravilloso like. Gracias. Diana Reyes, hola, buenas noches. Saludos a Armandito, Adriancito y a todo el chat desde Milwaukee, Wisconsin. Aquí ya nos espera el averno. Con un 24 viene el audio. Like 16. Lucy García y Armandito, luego te maquillas, ya sal. Sombra sí y sombra acá, maquillate, maquillate. Diana Reyes, Anita, la más despreciadita, ya te pagó la tía Maxime. ¡Que pague, que pague la desgraciada! ¿No? Lucy García y Armandito, ya sal, luego te maquillas. Ay, que me estaba haciendo chongo, hija de Polanco, para que me vea yo pípiris, pípiris. A ti, Vega, Armando, ya suelta el chingre. Ay, ¿cómo voy a soltar el chingre, hijas? ¿Cómo, cómo? Porque ahorita nos vamos a poner estúpidas. Aquí les esquive el madrazo. Buenas noches del Inframundo, me recomendaron este canal, a ver qué tal. Espero que no haya censura ni sea de tipo doble moral. ¡Le mando un beso, Aquiles! Bueno, aquí escriben lo que ustedes gusten y manden, y ya mi Adriancito lo lee. Diana Reyes, Armandito, ya suelta el chupón. Ay, hija, pero es que a todas nos gusta el chupón, ¿a poco no, Adriancito? Vamos a darle con todo. Con todo, hija, las cosas como son. Tigre en Ería, hola, Diana Reyes. Así como van, vamos, van a salir la semana que entra. Ay, también le quiero mandar un beso a las piernas de oro. Tabito García, te mando un beso, Tabito precioso. Araceli Parra, like 21, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Gabino Najera, saludos, Armandito. Paludotes. Paola Duarte, para mayor disfrute de las calientitas en dos dispositivos. Ay, qué gusto, dos likes, bravo. Y también, también sean el sostén de este canal. ¿Cómo quién crees? ¿Cómo quién crees? A Lola. ¡Bravo! Y ahí está la cuenta Paypal. ¿Lo dije bien, Adriancito? Perfecto, perfecto. Ya estoy aprendiendo, mis cielos preciosos. Gabriela García, saludos, mi bochi. Saludote, saludote. Justice, saluda María de los Ángeles. Frit, fire, fire. Jesús Tres Novelas. Ay, qué lindo te ves con esos pelos así. Ay, mi cielo precioso. Me cuesta, me cuesta. María de los Ángeles, Frit, van a estar únicos los calientitas. Ay, gracias. Edgar Zeta. ¡Mando un beso, Edgar! Listos aquí también los drinks, salud. Oigan, vamos a parar en justicia que se están saludando, porque vamos a arrancar, si no se nos va a ir la noche, y tenemos la noticia triste. Desgraciadamente, el día de hoy, 6 de abril, a los 69 años falleció esta actriz. Es maravillosa. Bueno, era, perdón. María del Carmen Farías. María del Carmen Farías. Miren, mucha gente la ubica en los, en las, Aparicio. Era mamá Aparicio. Era la matriarca de esas mujeres. Pero, por ejemplo, ahí está Jesús Tres Novelas, donde en Amás está pasando tío Alberto, y ella es el ama de llaves. Estuvo también en Amor en Custodia. Nada más y nada menos que 50 años de actriz. Un pedazo de actriz. Y le damos un aplauso a doña Mari Carmen Farías. ¿Y qué crees, Adrián? Mañana tenemos homenaje en Domingo, con D de Drama, de doña Mari Carmen Farías. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Mañana sí va a ver? Mañana sí. Es que hace ocho días era de resurrección, y pues yo estaba en, en el agua, hijas, en el agua. Mañana sí va a ver, y le haremos como acostumbramos los homenajes a estos grandes actores, estas grandes actrices. Y mañana, doña Mari Carmen Farías, y vamos a deshebrar las Aparicio. ¿Qué te parece? Muy, muy bien. Échanos otros saluditos para ya irnos, porque, ay, ahorita ya quiero echarle al chingere, porque vamos a festejar algo, porque así es la vida llena de contrastes, mis cielos preciosos. Lili Gutiérrez, buenas noches. Buenas noches, Lili Prechocha. Pati Vega, saludos. Saludos, Pati. Saludos. Saludos. Jesús Tres Novelas y Doña Bombona, ¿dónde anda la señora? Ella ya nos ayuda los lunes. Los lunes en el Café con Bochinche, que estuvo re bien, y no sé si anda aquí Miscaro, quiero que nos venga a saludar el próximo lunes, y porque tiene unos problemitas, entonces quiero que Miscaro venga el lunes, a las 10 de la mañana, y también ustedes, y si no pueden, a las 10 de la mañana, lo bonito de esto es la repetición, mis cielos preciosos. Paula Dupois, buenas noches Armando y Adrián, saludos. Buenas noches, Paulita Prechochichima. Itap Pérez, Bochinche, me tienes en suspenso, ¿de qué vas a hablar hoy? Nada que salía. Yo estoy en suspensorio, hija, yo estoy en suspensorio. Lilian Lozano, buenas noches a todos. Buenas noches, Liliana Preciosa. Ana Lili Lima, buenas noches, queridos. Ay, me encanta ese apellido, pero las limas no me gustan. Pati Vega, ya arregla tu canal para monetizar, o ya no se puede. Ay, ¿qué quisiera yo, Pati? Pero, ¿por qué no mejor no echas un sostén? Y ahí está la cuenta Paypal, mi querida Patito. José Márquez, saludos, Armandito, que vivan los chingueres desde Perú. Ay, mi Jesusito Márquez, que el otro día me bufó, que porque él, nada, de que es pariente de la Laura Bozzo, que él es pariente de los Meijer, de mi Christian Meijer. Te mando un beso, Christian Meijer, Prechochichimo. Beatriz Constanza Rodríguez, hola Armandito, Adrián y Bombona, y a D-Like, desde Ensenada, saludos. Ay, que a gusto es tu vecina, tu vecina, ¿no? José Márquez, Like 43. No olviden esos likes, no olviden esos, esos son gratuitos, apúchenle, push the red button. ¿Lo dije bien, Adrián? Uy, sí, ya, ya estás listo para el crossover. Ya, ya, ya estoy. Gracias, Vergas Bochinche, como siempre, de lujo. Gracias, Ignacio, gracias. José Márquez, abrazos, Adriancito, gracias, gracias, igualmente. Patricia Ruiz, saludos a Adriancito y Armandito. Edgar Z, súbele al fuego, al Comal, salud. Salud. Pati Vega, no tengo Paypal. Pero, ahí también te paso la del banco, opciones hay, Pati, opciones hay. Carmen Espinosa, viva mi Boshi, te quiero. te mando un beso, y arrancamos con, pues que, Goggle, lo dije bien, Adrián, Goggle, celebró, nada más, y nada menos, los 66 años, de, una verdadera, ídolo. Ahora nos sentimos, ay, la, la Quique Galdiano, hizo escándala, ay, las Rap Queens, ay, la más draga, pero antes, antes, hubo gente, que, luchó, y, es un símbolo, y es una, chingonería, y ahora sí que pon la foto, que esto, que el otro, salud, ahí está, Francis, la fantasía, hecha mujer, ay, déjenme le dargo, un traguito al chingere, porque a la Francis, también le gustaba, eh, mmm, mmm, ay, tú, ponnos la otra, ponnos la otra, porque, Francis, eh, el gogle, hizo un, do, lo dije bien, Adriancito, un do, o dilo tú, que es un dibujo, que hacen de una persona, y, y se hace con grandes figuras, miren a qué nivel está nuestra, querida Francis, que hoy, nació un día como hoy, 6 de abril, pero de, mil novecientos cincuenta y ocho, mil novecientos cincuenta y ocho, Francis, la fantasía, hecha mujer, nacida nada más, y nada menos, que en las paradisíacas tierras de Campeche, bajo el nombre de, Francisco del Carmen García Escalante, y criado, por dos mujeres, su madre Sula, y su tía Soyla, desde chiquito, porque, yo lo vi en, no una, en miles de entrevistas, pues, él contaba que desde chiquito, se sentía chiquilla, y que le encantaba la aguja, y el hilo, que a sus monitas, a sus barbies, les hacía unos vestidos, preciosos, preciosos, que tenía un talento, pero, desgraciadamente, en su natal, Campeche, cuando estudiaba la primaria, fue, buleada, humillada, sobajada, pisoteada, y ella, por eso, toma la decisión, de a los quince años, venirse, a la ciudad de México, donde durmió, en la Alameda Central, donde, pasó las de Caín, y ahí, se hizo muy amiguita, muy comadrita, de otra, bueno, ahora, ahora es cristiano, y ahora, se le curó a él, dice, la homosexualidad, como si fuese una enfermedad, y me refiero, a Don Cebedeo, alias Mitzi, que, bueno, incluso, se conocen desde jovencitas, y, porque, él era la fantasía, hecha mujer, y si hablamos, de estos nuevos tiempos, pues, es la madre del drag queen, mexicano, y, es a la que le debemos rendir, pleitesías, a la maravillosa, Francis, y miren, cómo, cómo todo esto, que sufrió, pues, lo convirtió, en una fantasía, y se hizo, se hizo, respetar, y se convirtió, en una luminaria, de la, una verdadera vedette, como diría Nurka, que lo mismo, te cantaba, te bailaba, te componía, te hacía sus vestidos, siempre tuvo una buena relación, con Cebedeo, porque, con Cebedeo, alias Mitzi, incluso, ella diseñaba los vestidos, ya cuando era, la gran estrella, Francis, y Don Cebedeo, era el que, pegaba la Shakira, y la, y el canutillo, fíjense que, muchas temporadas, en, el, legendario, y abandonado, y ahora, huele a miados, como diría María Félix, teatro, blanquita, cada año, daba estos espectaculares shows, que incluso, los llegó a dar, en Las Vegas, pero, esta mujer, eh, porque es una fantasía, que él decía, si, se le habla en femenino, porque es lo que representaba, pues, también, hizo que el público, machista, misógino, de este país, también, le agradara, y, fuera a llenar sus shows, incluso, hasta le echaban los perros, a la Francis, y, fue tan respetada, que hizo, mucha televisión, eh, tenemos, eh, con Silvia Pinal, casos de mujer, casos de la vida real, valga la rebusnancia, también hizo telenovelas, vivo por Elena, con Victoria Rujo, y Saúl Lizazo, eh, fue conductora, de un tag show, como hasta en las mejores familias, participó en desde Gallola, con Horacio Villalobos, Alejandra Bogue, y la supermana, entre otras, eh, tenía un personaje muy chistoso, que era doña Silvia Pinal, ¿no? Que imitaba muy bien, y amaba a Silvia Pinal, y además, en radio, también, tenía, un, una jiribilla, ella fue colaboradora, del programa de radio, de Marta Susana, de revista, con Marta Susana, allá, en la XEW, este es, la maravillosa, Francis, ¿cómo ves, mi querido Adrián? ¿y qué opinión te merece, la reina, que hoy día, Google, le rinde, pleitesías? Pues ahí es donde deberían de hacer una bioserie, que debería ser más interesante. Fíjate que Federico Wilkins, Kiki Wilkins, el cubano Kiki Wilkins, sí trae, sí anda buscando, cómo hacer una bioserie, recordemos que falleció, a los 49 años, todavía muy joven, su mamá, él, él se encargaba de su madre, no, él fallece antes que su mamá, y es una pena, se fue muy joven, él, él tenía, o ella tenía, planeado, ya a lo mejor no hacer tantos shows, pero sí ser como, cómo se llama, ay, cómo se dice esto, como productora, como productora, ya ven que ahora le rinden pleitesías, a la, cómo se llama, a la Yuridia Canseco, no hombre, estos eran shows, y no se vestía de ridícula. Entonces, ¿cómo ves Adrián? Sí, también la recuerdo en varias fotonovelas. Para que veas, mira, logró el respeto, de la, de esta población, tan marginada que somos, ¿no? Logró el respeto, logró estar en televisión, logró hacer miles de cosas, pero ¿qué dice el público, de Francis? La fantasía, hecha mujer, que hoy, estaría cumpliendo, sesenta y seis años, por lo cual, eh, Goggle, le ha hecho, un merecidísimo homenaje, que hace falta, ¿eh? Porque, sí, sí le han mencionado, allá en la más draga, pero no señoras, sin ellas, sin ellas, no estarían ustedes, ahí cobrando las fortunas que cobran, ¿no? Y sin ella, mucha gente, eh, que se dedica a esto del transformismo, del travestismo, muchas drag, muchas trans, ¿no? porque no, no es englobar, pero sí es parte de esta población LGBTQI más, pues, no tendríamos, eh, el respeto, ella, una figura sumamente importante, pero, ayúdanos, por favor, déjame esa foto, mientras lee los comentarios, y le echo un traguito al chingre. Carmen Espinosa, te mando un mensaje el lunes. Gracias, Carmencita. Justice, Francis era muy talentosa, descansa en paz. 10 de octubre del 2007, falleció, 10 de octubre del 2007. Carmen Espinosa, ¿cuándo cumples años, mi bochi? Voy a hacer como otra, 24 de septiembre, mis cielos precios, todavía falta, todavía falta. Paula Dupuis, Dudu significa garabato, pero también viene siendo una ilustración. Hay muchas gracias, Paulita Dupuis, muchas gracias. Sam Barrera, oficial, saludos, nuevo suscriptor. Hola, Sam. Hermosísima, mucho gusto, Sam Barrera, que andes por aquí. Justice, recuerdo cuando hizo telenovelas, y también realizó actuaciones especiales en programas de comedia. Así es, sí, efectivamente, incluso, daba espectáculos con Marta Susana, ella le tocaba los sábados. Blanquis Viena, Like 51, disfrutando las calientitas, cada día mejores, mi querido Armando, felicidades. Puro para adelante. Muchas gracias. Y Liana Camacho, buenas noches, Boshis. Gracias, gracias, buenas noches. Blanquis Viena, la mejor siempre fue Francis. Todos queremos ver a Francis. Francis decía que le gustaba invertirle a sus shows, porque el público se merecía lo mejor. Sí, ya ves que una sala en, con el vestido rasgado, ¿no? Beatriz Constanza Rodríguez, Armandito, una duda, Mitzi vivió en la calle igual que Francis, solo que Mitzi se metió en sustancias, y Francis no. Pues mira, ellas han narrado, bueno, ahora Mitzi ya es caballero, don Cebedeo, ha narrado que vivieron en la calle, en que incluso tuvieron una persona que las recoge de la Alameda, y que pues era un abusador, ¿no? Saludos, Rey Quiroz, linda noche, feliz sabadazo, recién vio a Francis en vivo, por Elena, novela con Victoria Rufo. Exacto, mañana repetimos esa info, pero sí es cierto, ¿eh? Ella también, antes que muchas, también estuvo en las telenovelas. Cheers, Armandito. Gracias. El mexican, Mochinche, Francis se ponía tacón de aguja como tú. Ay, tacón de aguja, hijas, que sé que cansa, pero yo ya con mi peso ya no lo aguanto. Nekureshi, te alcancé, Armandito, saludos y a tu equipo. Pásale a lo barrido, pásale a lo barrido, que todavía tenemos parte del programa. Tigre Neria, saludos, ya no había entrado, me ausenté un rato. Qué bueno que regresaste, mi cielo precioso. Carmen Espinoza, Rey Quiroz, hola, un abrazo con respeto y a todo el chat desde Toluca, México. Un abrazote, mis cielos preciosos. En éxtasis, ¿de qué murió Francis? Pues falleció, mi cielo precioso, ahí déjenlo, falleció. Rey Quiroz, linda noche, Carmen, feliz sábado, dos mujeres, un camino. Sí, oye, no le mandamos besote a las piernas, piernas de oro, tú sabes quién eres. Pero bueno, oigan, y hablando de la comunidad, gente de la, a mí no me gusta la palabra comunidad, de gente de la población LGBTQ y más, les cuento que un colaborador del programa hoy, que es abiertamente Guy, como vosotros, ¿no? Salvador Martí, o mejor conocido como Wiki Chava, ahí te mandé la fotito, ahí con Andrea Legarreta, y hoy la preciosa de Galilea Montijo, ¿no? Bueno, pues, fíjense que este muchachito, guapísimo, norteño, y que además, este, es experto en tecnología, todo lo que yo soy de imbécil, él lo tiene de inteligente, que sabe que de los gadgets, lo dije bien, Adriancito, que sabe que todo sabe, mi querido Salvador Martí, Wiki Chava, guapísimo, pues, ¿qué creen? ¿qué creen? Fíjense que le sabe tanto a la tecnología que hay, yo creo, dijo que en una aplicación conoció a su novio, yo creo que debe haber sido en el Grindr, ¿no? O en cuál debe haber sido, pero bueno, conoció a Paul Gallegos, y se hicieron novios, ya diez años de novios, y se fueron allá a Argentina, y allá en las bonitas montañas, sale Paul Gallegos, con un anillo, mis cielos preciosos, se arrodilla ante el guapote de Wiki Chava, y le pide matrimonio, ¿cómo ves, mis cielos preciosos? Sangoloteate, Adriancito, sangoloteate. No, qué envidia, qué envidia. Ay, tan bien precioso, te mando un beso, Wiki Chava y precioso, que además, trabaja en Multimiedos, y que creo que luego también está con Adela Mechas, es muy trabajador Wiki Chava, y le sabe a todo, mi cielo precioso, a todo lo de la tecnología, ¿eh? Así que le mandamos bechototes, y ya que hablamos de conductores de matutinos, ustedes recordarán un cubanito, que está, tiene ya 30 años, ay, tú, pues mira, ya ves que, ay, aunque se enoje, mi cielo precioso, me refiero a William Valdés López, ahí ponme foto, porque se va a enojar de lo que yo voy a contar, mira, yo no le diría que no, y luego yo lo he visto bailar, ay, tú, cuando estaba en el camioncito de hoy, ay, sí está de buenos bigotes, mira y nada más, luego había, había subido de peso, mis cielos preciosos, pero, acuérdense que él trabajaba allá en la cadena Unilición, y lo terminaron corriendo, porque, y narrado por ellos, se echaba sustancias prohibidas, ¿y qué crees que se echaba? ¿que esto que el otro? Sí. Ajá, ahí le encantaba el chingre a este, a este cubanito, y luego, fíjate que, Aileen Mujica, lo llama para Estrella TV, y, pues nada más va como tres días, y los abandona, porque Magdita Rodríguez, lo llama para hoy, y aquí lo tenían en el camioncito, fue donde yo lo conocí, a alguien tal Pedro Prieto, ay, Dios mío, ya contaré luego, y, bueno, después, se lo llevan a Televisión Asmueca, y lo tienen ahí en, ay, ¿cómo se llamaba? En Venga la Agonía, total que, luego lo corren, hijas, cuando se va, Sandrita, y él piensa que se va a ir, con ella a Miami, total que fue a Miami, subió unos kilitos, y, pues le fue de la chingiriningri, y ¿qué creen, Adriancito? Y gente del chat, ¿qué creen? ¿Qué? ¿Qué? Ay, le fue de la, quedó en la ruina, mis cielos preciosos, y ya regresó a México, a buscar chamba, ya me dijeron, que ya llevó el currículum, a imagen, en Tolovisión, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? Oh my God. Pero si lo extrañaste o no, dime la verdad. Mucho, la televisión era lo mismo, sin eso. Le mando un beso, William, William Levy, oye tú, son paisanos, William Valdés, precho, chichimo, ay, que además luego sube unas fotos, Adriancito, un día, un día les voy a contar de, de una foto que vi de él, pero bueno, primero vamos a ver, déjanos la foto, para echar el chingre, como le gustaba a él, y ya adelgazó, no como una que sigue igual de barrigona, ¿qué dice el público Adriancito? El mexican, saludos banda. Saludos mexican. María Los Ángeles Fritz, Francis era única, la recuerdan siempre en domingo, y el blanquita. Así es, así es. La Arcogali, la migocha de Anabel Hernández. No, de Anabel Hernández, ah, sí, 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 ajá. Rey, Rey Quiroz, uy, qué escandalazo. Ay, tú. Ana Medina, ya di mi like, 61, desde Connecticut, saludos siempre. No olviden su bonito like, y quien quiera hacer, el sostén, porque miren, me quiero, quiero invitarle un raspado de anís, a este muchacho, eh, a ver si me alcanza, si alguien es el sostén, es un raspadito de anís, ¿no? Carmen Espinosa, ya quisiera que me echaran un chihuahua, aunque sea. Chihuahua. Rey Quiroz, William, el ex de aquel, el de TV Staka. Nadia Romero, el odioso del William Valdés. Ay, mi Nadia, ¿a poco no le, no le invitabas un heladito de pasta? Rey Quiroz, ese es como el Mitch, lo echan de todos lados. Ay, 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 ajá. ¿Qué? Pati Vega, carne fresca para imagen. Ay, tú. Beatriz Constanza Rodríguez, es muy guapo, y también estuvo en MasterChef, pero es muy pesadito, y subido de ego, una duda, ¿es gay? Ay, no sé, Beatriz, ya sabes que yo no me meto en lo que no me importa. Carmen Espinosa, pues, que guarden porque luego andan vendiendo la camioneta. Ay, sí, Carmencita. Beatriz Constanza Rodríguez, recuerden que Pedro Sola se lo quería merendar. No, pero se caían gordo. Ah, no, sí, es cierto, tienes razón, Betty, tienes razón. En éxtasis, saludos, chicos, Bosch es muy guapo y angelado, William Valdés. A mí también se me hace, le voy a invitar un raspado de anís, vamos por un raspado de anís, William. Esos tres novelas, William. Oigan, ahora sí ya quitan, ¿a poco te paga William Valdés? Si no tiene ni pa' comer, y te va a andar pagando, Adriancito. No, no le andes haciendo homenaje, le estamos haciendo homenaje a hoy, porque ya ves que le hicimos homenaje a imagen, y todavía no nos reciben el currículum. Y mira que está así, el currículum, pero bueno, todavía no nos lo reciben, entonces hoy no le vamos a hacer homenaje a imagen, pero sí a hoy, te mando un beso, Magdita Rodríguez, que sigue siendo la mente creativa de este programa, oigan, y ya tenía mucho que no traíamos al programa, a la consentida de Adrián, Shanique Berman, a Shanique Berman, miren, hay prechochichima, con su pelo rubio, con su pelo rubio, rubio, y ya no se le ve el madrazo que le dio Leti Calderón, ¿verdad? No, ya no se le ve, ¿no? Pero sí la dejó torcida, mira, esa. Torcida, pero de los cinco a la infeliz. Oye, fíjate que, ahí, Shanique Berman, yo creo que la invitaron, porque la señora es coda, coda como ella sola, ¿no? Y entonces, acudió un espectáculo, mi querido Adriancito, de Shen Yu, lo dije bien, Shen Yu, o sea, para la chingada, cómo se pronuncia, ¿no? Este espectáculo llegó a la Ciudad de México, y, bueno, fíjate que mi amigo del podcast, con Huguito Alexander Maldonado, en su bonito Twitter, sí, Adrián, en el Twitter, subrayó, que este espectáculo, lo seguían promoviendo, con la recién fallecida, Elenita Rojo, a la cual, acuérdate que le hicimos un bonito homenaje, y, ya falleció, y todavía, este chingado espectáculo, Shen Yu, se ya promoviendo con ella, pero el caso es que va esta señora rubia, ¿no? La, la Shanique Berman, ¿y qué crees que dijo, mi querido Adrián, qué crees que dijo? ¿Qué dijo? Perdóname, Pepi, ah, no. Perdóname, Pepillo, perdóname, Omar, qué buen fierro, perdóname, Letty Calderón, perdóname, Dios, no, no dijo nada de eso, pues dijo que tenía tos, y, ¿qué crees que pasó Adrián? Según Shanique, según Shanique, ¿qué crees que pasó? Le dio COVID. No, Adrián, que con el espectáculo, Shen Yu, que porque la música, que porque la armonía, que porque no sé qué, se curó después de ver el show, ¿cómo ves? Qué payaso. Ya todas queremos ir a ver el show, ¿no? ¿Cómo no nos enteramos que nos hubiéramos ahorrado el Teraflu? ¿No? Y nos hubiéramos ahorrado, ¿cómo se llama el otro, el jarabe? El ambroxol. Nos hubiéramos ahorrado tanto, mi cielo precioso, nada más con ir a ver a los Shen Yu, que por cierto, la embajada de China está en contra de este espectáculo, ¿será por la magia que dice Shanique Berman que tiene? ¿No? Ay, no. Ay, mi Shanique. Ay, mi Shanique, mi Shanique. Tomando un beso, Shanique Berman, que se curó, solamente de ir a ver a Shen Yu. ¿Pero qué dice el público, Adriancito? ¿Qué dice el público? Déjanos a la Shanique, para que le tome yo a mi chingre, hijas, un traguito, un traguito, mis cielos preciosos. Rey Quiroz, el William, el crush de Seriani. ¡Ay, tú! Beatriz Constanza Rodríguez, se le está cayendo el boxer. Yo se lo subo, mi cielo precioso. Es que ya adelgazó, ya adelgazó. Ya adelgazó, mis vidas adoradas. Rey Quiroz, tiene que dar el currículum para que lo pongan en Sal el Sol. Ay, yo ya fui a darlo, hijas, yo ya fui, toque y toque todas las oficinas, a ver quién lo quiere. Rey Quiroz, ay Dios, esta señora tan nefasta, maldita viciada. Hermano, Rey. Carmen Espinosa, ese Adriancito, hasta se le secaron los labios, quiere su postre. Diana Reyes, o sea, que anda como las pulgas. A brinque y brinque. Beatriz Constanza Rodríguez, William Valdés, estaba hecho, mano. Si estaba, si estaba sabrosito, eh. Ana Lili Lima, Shanique Skoda, como buena judía, que dice que es. Ay, no sé, no sé, yo no quiero hablar de todo, yo hablo de esta señora. Páramelo ahí, páramelo ahí, para darle las gracias a Lola, por ser el sostén de este canal, y sea usted como a Lola, ¿a poco no, Adriancito? Así es, gracias, gracias, querida Lola. Ay, gracias, pero no leí el mensaje. Buenas noches, Armandito y Adriancito. Sangoloteate, Adriancito, sangoloteate. Ay, Quiroz, es judía como la tía Ginny. Así es, en inglés. Diana Esavedra, hola, Armandito y Adriancito, alcancé las calientitas. Arrímate al fogón, hija, que todavía nos falta lumbre. Carmen Espinosa, no todos los judíos somos codos, Amix Lima. Muy bien dicho, Carmelita. ¿Tú eres judía? Órale, no me sabía esa. Rey Quiroz, vieja ridícula. Beatriz Constanza Rodríguez, vieja ridícula, me encanta la Shanique por inventada. Ay, ay, ay. Diana Esavedra, Cheyun, boleto de cinco mil pesitos, y sabe de todo, Mondrega Shanique inventada. Cinco mil pesos, mejor me voy a ver a Vaselina, ¿no? Yo mejor se los dono a un hacker. Annali, Annali, es el cliché, pero seguro que hay judíos que no cumplen, Carmen Espinosa. claro. Alejandrina Peña, buenas noches, mi vida, santas, mis reyes adorados, ya llegó Chupito, ya llegó el de Braille, y al que no le guste, que chiquitibum, bombita, ¿no? Que quiero, soy Armando, la pola va a ser depotable ahora. Ay, no sé. ¿Cuál pavo? No, no, ya ven que ahorita no hay de arrimadas, a ver, a ver quién les da hueso, andan huesceando. Oigan, voy a hacer un programa de política, se va a llamar huesceando, Everset, Everset, ¿qué creen el miércoles día mi novio Omar García Hartford en campaña y ni modo? Perdón, perdón, pero eso es de todos, de todos. Carmen Espinosa, esta tiene de judía, pero al revés. Adrián, ni la burla, perdónate. Riquiro, soy Armando, la Angélica Palacios andaba borracha de la noche en su live. ¿Qué crees, rey? Yo no veo, yo no veo a la señora Palacios, no la veo. Oscar Molina, listo, milagre, cántale mi bolsillo. Ay, like, 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 like. Riquiro, yo le decía, tranqui, Angie, vas a infartar. Ay, no, no, oigan, y regresando al programa, ya quítanos a la Shanit, ya quítanos a la Shanit, porque, pues, seguimos haciendo homenaje al programa hoy, Adriancito, ya que no nos contrataron en imagen, a ver si nos contratan en hoy, y, bueno, pues, fíjense que salió una información, esta agencia, Cadri, Cadri con K de Kilo, no como la bombona que pone Kilo con Q, de queso, imagínense, Cadri, que es una gran agencia, y que tienen ahora su canal de YouTube, ¿no? y ellos habían contado que Bernardo Moreno, el maquillista de Galilea Montico, que comen hasta del mismo plato, ¿eh? Del mismo plato, Adriancito, hay lo que no quiere Gali, se lo come él, ¿no? Bueno, pues, en este canal habían dicho que este hombre tenía, pues, una acusación por mobbing, ¿no? porque a su compañera maquillista le decía unos improperios, Adriancito, que no quiero repetir, y en ese mismo canal, en la misma nota, el lobo y el chacal, que son los que dan la información allá, comentaban que, ay, Adriancito, mi novio, pégate pa' mí, pégate pa' mí, Jorjito Loza, mira nada más, como, como me lo recetó el doctor, no, pero me gusta cuando, no se rasura, Adriancito, y tiene, ándale, ahí, ahí, que Jorjito Loza había pedido que este maquillista, mira nada más, no me haces que me distraiga, no le pusiera el maquillaje, porque, según, lo tenían que poner con brocha, y que este maquillista se lo ponía con la mano, esto habían comentado allá en Cadri, que yo, pues, creo que tienen unas grandes fuentes, mira nada más, qué chulada, y resulta que Edendor antes estaba haciendo guardia, mira y nada más, estaba haciendo guardia en las afueras de tu casa, Televisa Adrián, y que se lo encuentra a Jorjito Loza, todo simpático, todo lindo, todo agradable, que debió haber, no, 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 en segundo lugar, en segundo lugar, no, en la casa de los piojosos, bueno, pues, ya vi que me torciste los cinco, Adrián, ya te vi, ya te vi, hace dos años, dice, él, le comentó el avendor antes que no tiene contacto con Bernardo, y que, la verdad, él, nunca se sintió acosado por el maquillista, fíjate que dijo, a mí se me han acosado, no, a mí se me han acosado, pero aquí en México, hasta el día de hoy, nunca me han acosado, entonces, pues, según lo que dice Jorjito Loza, es que este maquillista, no, no le andaba ahí metiendo mano, ¿cómo ven? No me quites las fotos, por favor, y dame tu opinión, y luego me lees, ¿qué dice el público? Dice el público, con Shanique Pioja, así se llama, dice Carmen Espinosa, Alejandrina Peña, hablando de candidatos, me anda haciendo falta un abrazo, ¿no saben dónde andará Brenda Besares, la reina de la humanidad? Ay, le mandamos un beso a Brenda Besares, o a Zuri Avega, que son igualitas, Rey Quiroz, dos mujeres, un camino, sí, ya, sácala ya, Beatriz Constanza Rodríguez, Hartford, es novio de la madre superior a Gigi, no, 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 aquí les esquive el madrazo, besó totes a la Miss Bombona, besó totes Aquiles, Everset, Everset, Francis fue la piedra angular y una verdadera transgresora, muy talentosa y atrevida para su época, María Méndez, Armandito, en primero de primaria me enseñaron que es kilo, así con Q, zangolotea el maestro, zangolotealo, Carmen Espinoza, quiero, yo también, yo también, Pati Vega, se come las sobras de Gali, no, ya no, ya ven cómo le componen, yo dije, comen del mismo plato, cuando Gali termina su comidita, lo que deja, porque son muy amigos, rey tiros, un traguito armando, respira profundo, ay, vamos a darle al chinguer mientras sigues leyendo, rey tiros, Jorge Loza, es el de Ferca, ese mismo, miren lo que, lo que tiene Ferca, al despertar en su cama, Germán Espinoza, pues perdido, no anda el guango, jajajaja, el mexican, Adrián, ya le donaste al hacker, que era hace dos semanas, cuidado, porque te volvieron a hacer la macumba, por el WhatsApp, ya me volvieron a hacer la macumba, pero ya le pedí, para mandarle dinero, ya, 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 chingre, chingre, para más notas calientitas, ya, ya, ahí voy, ahí voy, ahí voy, Diana Esavedra, el mañoso maquillista, usaba la mano, y con el pretexto, de retocar el maquillaje corrido, pasaba dos manos, a dos manos, mis cielos preciosos, si está trabajado, don Loza, está riquísimo, pati vega, lo que deja, las sobras, no, pati, no, de amigas, de amigas, pati, Diana Reyes, la palacio, es hombre o mujer, tiene las manos más grandes, que mi vecino, ay, no, pues yo no soy bruja, ni la veo, vayan a preguntarle a ella, a ver qué les contesta, yo, ahí sí, no sé, que los preciosos, yo hablo de famosos, famosos, porque, bueno, y no tan famosos, porque fíjate que, ahorita que hablábamos de cerca, ahora sí que como dice, el Arnoldo, viene a mi memoria, porque acuérdense que ella estaba en la saga, ahí con Adela Mechas, mi cielo precioso, y ya ves que la Adela Mechas, le hacía así a Adrián, y no, mi cerca, se terminó saliendo del programa, ese que creo que ya ni está, verdad, a ver si a alguien que le encanta el bochinche, el chisme, la intriga, nos diga, si sigue el programa ese, donde estaba el, hay uno del Twitter, Adrián, el Pablo Chan, no sé cómo, y estaba Débora la Grande, y ahí ya ves que estaba la cerca, y luego me la trataron muy feo a mi cerca, te mando un beso, cerca prechochichima, y resulta que, la que sí es su consentida, 5, 4, 3, 2, María del Carmen Carriedo, bravo, ay, mira nada más, si parece bello, como bello, o como bello, o como bello, esa, esa, ya saben que yo estoy bien indécil, ¿no? Entonces, con el chingere me pongo más, miren qué elegante, qué finura, qué, qué lentecitos de pasta, qué sombrero tan coqueto, esta sí es la consentida, de la profesora, Adela Michas, mira nada más, qué coqueta, y, pues ya ven que dicen, Adrián, que aquí lo contamos, dicen que, este, dicen, dicen que, que le echó, este, ojos de pistola, al guapísimo, de Daniel López Casarín, que no se terminó saliendo, ya mi Danielito, y bueno, pues, qué crees que le ganó, y qué va a ser el premio, que le dio Adelita Mechas, a María del Carmen Carriedo, ha de ser algo muy bueno, porque es muy simpática, ¿no? Una mujer, ¿no? No, está casada, está casada, le va a producir, un, 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 les quedan de la chingada, y para pruebas está, es de noche, ya llegué con René Franco, este, el de Arad de la Torre, el que está haciendo Adrián Uribe, no, ya ven que aquí les quedan de la chingada, mis de los preciosos, pues bueno, Adela Mecha, le cumple el sueño, a María del Carmen Carriedo, y ya grabaron su bonito, Late Night Show, en el foro Total Play, lo dije bien Adriáncito, Total Play, y, ay si quiere decir de público Adrián, porque si están regalando boletitos, y les voy a decir, quienes fueron a la bonita grabación, las JNS, ya sin Carlita, que tristeza, esta Mónica Guate, que ya hablamos en, de su película, te acuerdas, hablamos de la película, allá en, Cámara Acción y Bochinche, vayan a darle también amor, a los programas de los martes, mis cielos preciosos, donde Adrián, Beto, y su segura servilleta, hablan de series y películas, por cierto, de la semana pasada, desde este martes, estuvo, buenísimo, ¿a poco no Adrián? Excelente, Zangoloteate Adriáncito, Zangoloteate, y, pues que dijeron, que me falta una madrina, pues si, Wendy Guevara, ¿cómo ves Adriáncito? Ya te estás mordiendo las uñas, para ver este bonito, late night show, con la simpatiquísima, la reina de la simpatía, María del Carmen Carriedo, ¿cómo ves? Órale, pues, para el insomnio, va a estar bien. ¿Pero qué dice el público? ¿Ya lo espera con ansias? ¿O les vale madre, mi cielo precioso? Beatriz Constanza Rodríguez, ese maquillista, fue denunciado, por una maquillista, que trabaja también, con Galilea, por maltrato laboral, y que Televisa, está investigando, esta situación. Eso conté Betty, eso conté. Gersus, faltan likes. Te mando un beso, Gersus preciosa. Por razón, Ferca dejó al otro puñeto. Pati Vega, ya se acabó, Rey Quirós, ay no, qué feo caso a la maca. Viene Saavedra, Saavedra, la maca, como sea, la trae Adela, con ropa de marca, tampoco es que, ella sea, pobra. Ah no, María del Carmen, es gente pípiris, hija, gente pípiris. Pati Vega, ya, bájale con maca. Uy, ya Pati, ya Pati, quiere mucho a la maca. Aquí les esquiva el madrazo, está casada, más no capada. Ay, Aquiles, eres tremenda. Diana Rey, es famoso. Famosos. Famosos. Y vamos, ¿no? Armandito, pues tú todo lo sabes, y si no, te lo inventas. Ay, sí, pero hay de gente que pa' qué platico. Jesús, tres novelas, ya quisiera una madrina como Adela Mitch. Ay, ¿a poco no, Jesúsito? Y yo hubieses levantado, la teníamos, Jesúsito, ¿no? Y ya luego nos echó esta harta macumba. Carreras finos a nombres para sus programillas, desfiguros en vivo. Reyes Carrillo, hola, buenas noches, amigazos, saludos. Te mando un beso, precioso Reyes Carrillo. Oigan, ya vamos a hacer 150 en el chat. ¡Bravo! Rey Quiroz, muy buen programa, el de las series y pelis. Yo he entrado varias veces y los he visto. Ay, muchas gracias, Rey, y también no nos abandonas los domingos. Eres un adorado. Ay, por favor, mejor vea una película de Lin May. La del, la de, ay, ¿cómo se llama? El teatro, ay, 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 el poli, el poli. El tiboli, mi cielo. ¡Cachetealo, Adriancito, cachetealo! Guajolote Televisión, Armandito, tú tendrás maquillista de Estados Unidos. ¡Ah, bueno! Mejor que sea canadiense y me case como Christy Chávez. ¿No? Ya somos 151. ¡Bravo! No olviden su bonito like. Mira, esto llega en programas rascuaches, ¿no? Que me andan ahí bufando. Carmen Espinosa, Reyes Carrillo, la bienvenida al bochi. Está muy bueno, muy. Diana de Saavedra, no tiene el carisma para el formato de Leiden Show, la macana. Beatriz Constanza Rodríguez, me vale moda. Ahí ve, ahí ve, ahí vienes perversa, perversilla. Edgar Zeta, qué pinche asco. Maca o Maco, Meco no tiene nada de empatía con el público. Edgar, échate un chingere para que se te baje el mal humor. Vamos, que esto que el otro, ¡salud! Anamide Lima, Maca no se me hace que tenga el nivel para dirigir un programa como titular. Pues Adela sí, mi cielo precioso, Adela sí. Guajolota Televisión, Armandito, te vamos a cuidar mucho, no permitiremos que cualquier pelagato toque tu carta, eres nuestro estrella. Qué gusto, qué gusto, vamos, vamos. Rey Quiroz, la Maca usará el perfume de Adela? Yo creo que sí, mis cielos preciosos. Norma, saludos, Armandito y Adrián, listo mi like. Gracias. No olviden, no olviden, ya vamos 156. Mi Claudia preciosa que ya me está bufando, tienes razón, gente famosa y uno que otro colado. Marta Manríquez, oh my God, estoy bien entretenida y no daba mi like, ya cumplí. No olvides tu like. Oye, y pármelo ahí, pármelo ahí con el mexicano, para decirles que, ojalá, ya quítame a Maca, ay no, pues ya le hicimos homenaje, ya, ya, ahora vamos a poner, alguien que fue guapo, ¿no? fíjense que ojalá, ojalá, Maca Precho Chichima, invites a don Sergio Basáñez, a tu programa de tu late night show, porque fíjense, ay miren nada más, ahí con su, Mickey Mouse, bien orejón precioso, el actor que ya está por cumplir, el próximo 4 de mayo, cumple 54 años de edad, entonces, ya sabe, mi cielo precioso, que ya ni de papá, ni de galán, ¿no? Ella pasó su época, de galán, y de papá, acuérdate que él empezó en Televisa, estudió en el CEA, y luego, hizo varias telenovelas, pero en Televisa, siempre lo tenían como coestelar, él se lo lleva, Elisa Salinas, te mando un beso, Elisa Salinas, preciosísima, y mi Elisa, es quien lo hace famoso, luego pues mi Elisa se va, y deja ahí, a la, a la y se va, el pobre este, en las telenovelas, y a todos los actores, luego, muchos, tuvieron que ir a pedir, algunos de rodillas, perdón, a Televisa, y mi Sergio Basáñez, ya fue perdonado, pero, no le, ahora sí que, pues, tiene que invertir, mis cielos preciosos, ahorita ya me lo volvieron a llamar, a Televisión Azteca, para hacer, un episodio, de lo que callamos las mujeres, que ya lo conté aquí, entonces, se puso, en emprendedor, y ahí, con su Mickey Mouse, bien grandote, y bien orejón, el actor, ya de 54 años, casi, pues, está vendiendo, hoy, unos ricos, caldos, de hueso, todavía se les antoja, a ustedes, echarse un caldo, con Sergio Basáñez, porque, fíjense, que estos calditos, son, nutritivísimos, un caldito de hueso, ay, miren nada más, que tiene que harta vitamina, que son para gente, fitness, lo dije bien, Adriancito, pero también tiene, su versión, para los perros, o sea, que está, Sergio Basáñez, va con todo, mis cielos preciosos, y, pues, si se quieren echar un rico caldo, con el señor Basáñez, vayan a verlo mañana, porque va a estar en una, expo, como ven, muchachos, como ven, Adriancito, si quieres, o ya, 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 ya está muy viernes, para echarte el caldo, dicen que gallina vieja, se va en caldo, sí, ¿verdad? ha de ser, ha de ser, pero, ¿qué dice el público? ¿qué dice el público? el mexican, ese maca, es vato, o qué es? ay, mexicanos, no seas malo, no seas malo, ajá, aquí les escribe el madraso, desde que el colectivo, se empoderó, cualquiera, apoya a los aijados, reyes carrillo, la maca es bocho con bastón, ay, no sean groseros, mis dios, preciosos, gracias, saludos armanditos de Monterrey, tarde, pero sin sueño, ay, yo viví ahí, te mando un beso a ti, a los regios, Gersus, pongan like, o van a soñar con maca, mejor con este señor, que ya está medio viernes, a soñar con el otro, con la otra, ¿no? Reitirón las borrachas, con Lin May, a la película, yo pensé que iban a soñar, con él, Maca tiene el mismo carisma, que Claudia se iba, ay, no, no, aquí Polaca no, aquí Polaca no, mis cielos preciosos, de los artistas, mófense los que son ustedes, no yo, Pati Vega, Armando, ¿ya viste la serie española Entre Tierras? No, Pati, pero la vamos a ver, te encárgas el Adrián para un martesitos, Edgar Z, salud, salud, Liliana Orozco, ¿será que se las está dando Adela? Ay, Liliana, ¿a qué le está dando las gracias o qué? Mame mi momú, qué bueno que Maca ya tenga programa, porque últimamente he tenido insomnio. Ay, ¿verdad que sí mame mi momú? Edgar Z, Francis es un nivel superior, la Wendy no es nada, ni caca. Ay, Edgar. Rey Quiro, sácalas, sácalas. Diana de Saavedra, se llamará el programa El Robalazo y Sus Caldos, Basañez ya en adulto, con pelo de plata. Oye, sí, ya se ve de la chingiriníngri, ya ves que así le dicen el Robalazo, porque siempre ha sido muy ancho, ¿eh? Siempre, o sea, nunca ha tenido un cuerpo, eh, o sea, bueno, era galán, pero siempre ha sido muy ancho, ¿no? Era de hueso ancho, por eso hace caldito de hueso, ¿no? Pati Vega, Basañez, guapísimo. Mira, Pati sí le gusta. Alejandrina Peña, wow, somos 162 conectados, bravo. Bravo. Liliana Orozco, qué guapísimo está Sergio Basañez. Mira, Liliana sí le gusta. Rey Quiroz, ¿y qué vende Sergio? ¡Ey, no le hagas! ¿Dónde? Adrián, te voy a... Rey Quiroz, ahí fue Liliana Lozano, a mí me gustaba Basañez en Amor en Custodia. ¡Oh! Hace mil años, mis cielos preciosos. Liliana Orozco, hermanito, yo me echo hasta dos calditos. Pues yo sí me echo uno, porque dicen que gallina vieja hace buen caldo. Oscar Molina, estaría bien un caldo con Basañez. ¡Salud! Rey Quiroz, Bocchi, nada del caldo del Baza. No, no. Yoldai, saludos Bocchi, Adrián Bombona, de Acomo el caldito con Basañez. Mañana, mañana va a estar en una expo. Mañana, mañana, chequenle sus redes sociales. Edgar Zeta, no tendré caldo de hueso, pero sí caldo de tiz. ¡Ja, ja, ja! No, pero sí Guasañez, ¿eh? Sí, Guasañez es de hueso ancho. Ajá. Ana Pulpito, a mí ese Basañez nunca se me ha hecho guapo, perdón. Simpático, fíjate que tampoco es de mi estilo, porque puse el ampiño y no, este es simpático, pero sí, ya, ya no es tan simpático, y siempre se me ha hecho, por eso lo apodan el robalas, ¿no? Gersus, Basañez es de los actores que menos ventila, que son de la LGBT. Ay, si no sé, mi querida Gersus, si usted tiene pruebas, ¿dónde están las pruebas? Ja, 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 ja. Alejandrina Peña, a la bombona le gusta el caldo de monolito de Chavana, no le gusta el caldo de hueso de Basañez. Ja, 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 ja. Derróbalo, derróbalo. Ja, 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 ja. Yo sí le doy sus abrazos, está muy guapo, qué bueno que está emprendiendo, está sabroso. Mañana, mañana, y mañana va a visitar. Ja, 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 ja. Gersus, no se me antoja el caldito con Basañez. Ja, 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 ja. Diana Reyes, ese es Sergio Basañez, pensé que era Don Francisco. Ja, 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 ja. Y va a estar en Sábado Gigante, ¿no? Alejandrina Peña, si quieres dormir a gusto, mami, mi momu, te recomiendo dulce y picocito de flor, María Natividad Rubio Loya, ahí tú duermes seguro. Ya lo dije, te mando un beso, Flor María Natividad Rubio Loya. Ajá. María de los, Ángeles, María de los Gersus, María de los Gersus. En éxtasis, a mí también me encantaba Basañez. Vayan a apoyarlo, no nada más anden ahí diciendo, me gusta, me gusta, pues vayan a ver ahí por sus caldos, ahí está vendiendo un caldito, caldito. María de los Ángeles Fritz, no olviden dar su like. Por favor, si ya somos 150, like, like, like. En éxtasis, está muy rico todavía. Híjole, no. Alejandrina Peña, a mí me gustaba Basañez, en Catalina y Sebastián. Ok. Reyes Carrillo, yo mejor me quedo con Manuel. Son perversos. Dicen que Maca y Ana Gabriela Guevara se dan cariños. ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? Versus. Hermandito, un amigo iba a reuniones de parejas gay y Basañez iba con su pareja. ¿A poco ha tenido parejas? A ver, foto, foto. Beatriz Constanza Rodríguez, tan guapo Basañez, siempre lo vi en las telenovelas en Teba Azteca, felicidades por ser él un empresario exitoso. Su producto. Oye, mi Betty preciosa, ¿y por qué dices que es un empresario exitoso? O sea, no sé, yo dije, está emprendiendo, no que sea un empresario exitoso, pero bueno, vámonos ya, ya aquí tenemos al robalazo, Precho Chichimo, y sus ricos caldos, todas las que pusieron aquí, ya las quiero ver mañana, mañana yo voy a ir, a pisgonear, y llevo ya mi lista, ¿quiénes según lo van a ir a apoyar mañana, allá en la plaza que está vendiendo? Mañana va a ser caldito para los perritos. Oigan, y por favor, ya que, ¿se acuerdan que aquí hemos contado que se anunció con bombo y platillo, la, aquí fue de los primeros programas donde se dijo que llegaba don, te mando un beso Mauro Castillejos, que por cierto, William Valdez lo conoce, a este señor, bueno, pues ya está, toda la nueva plantilla, mis cielos preciosos, ay, ahí van con sus trajecitos de cuadritos, hijos, no sé que si tienen algo que ver, pero todos iban de trajecitos de cuadritos, y ahí estaba que tú, Eric Pulido, que será el director de contenidos, Zangolotea, Adriáncitos, Zangolotea, te estás como la bombona, ¿dónde está la foto? el que era el mero mero, don Alejandro Aguirre, ahora se va a quedar como director de nuevos contenidos, mis cielos preciosos, María Palma se queda con las noticias y los deportes, ¿cómo es lo mismo? ¿cómo es lo mismo? pues se queda doña Mari Palma, ¿no? Diógenes Lluveres, te mando un beso, el guapísimo de Diógenes Lluveres, también se queda ahora como el director de entretenimiento, y don Gustavo Adolfo, infante, se queda en la área de espectáculos, dicen que ahorita el rating es lo que menos les importa, y que lo que están es que si tú Adriáncito tienes un proyecto, y tú te lo vas a producir, pues puedes tú ir a llevar tu proyecto, ya será si te lo acepta doña Mari Palma, don Diógenes Lluveres, don Gustavo Adolfo Infante, pero tienes que pasar primero al área de nuevos contenidos con don Alejandro Aguirre, pero bueno, ya empezaron los cambios, porque ahorita vamos, ay, qué bonita sonrisa, bravo don Gustavo, pero ahorita vamos con usted, ahorita vamos con usted, porque ya empezaron los cambios, ay tú, y ya sacaron unas a la calle con todo y tiliches, ya les estoy vendiendo yo tres cajas de huevo por 200 pesos, para que les quepan sus cositas, y son nada más y nada menos, yo las hubiera corrido desde el tercer programa, desde la primera semana les hubiera dado las gracias, este horrendo programa, y Alex Cafie informó en su canal de YouTube, que el 19 de abril, se van a la chingada, las que chuladas, bravo, miren, este programa de verdad, no tenía ni pies ni cabeza, las conductoras, exceptuando a mi madrina Martita Guzmán, mando un beso Martita Guzmán, las otras eran antipáticas, Mariana H siempre iba a trabajar con una jeta, con una jeta, senda jetota, siempre tenía Mariana H, que se cree intelectual de izquierda, luego tenemos a Berito, ay, 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 Berito, ¿qué? No, Berito Bastos, Berito Tuzén, que se acuerdan que se peleó con Eduardo Videgaray, y luego ya se había quedado en la quechapada, y luego en la rasurada grande, pues que me la rasuran a mi Berito Tuzén, y en la primera parte estaban Luz María Cetina, Mónica Noguera, Paulina Mercado, y las iban Rolando, Mariana H, Marta Guzmán y Verónica Tuzén, y a veces iba, te mando un beso Anita Alvarado, a veces iba Anita Alvarado, luego buscaron un menor presupuesto, unas conductoras más económicas, Ani Barros y Marlene Stiebett, ¿no? También por ahí pasaron Alejandrita Ley, que a los 15 días dijo, ¿pero qué es esta chingadera? ¡Ay, una dorada! ¡Te mando un beso! Claudia Silva prechó chichima, también estuvo ahí buscando huesito, ¡ay, Claudia Silva, tan talentosa, tan talentosa la mujer! Pero bueno, pues ya el 19 de abril, se van a la fregada, y en su lugar parece que entrará, un talk show, que si ya fue la gomita, que si ya fue Lolita Cortés, pero pues ya se van, las que chafada, como le dice mi querido Lescafie, vámonos rapidísimo con los comentarios, para pues contar de mi Gustavo Adolfo Infante, el señor jefe, el patrón, mira, te mando un beso, el pasado nos vuelve a pasar, que es un gran canal de YouTube. Excelente noche, chicos, gracias Javierito, por lo que va a pasar, Jesús, María Los Ángeles, feliz, hola, ya te cambiaron el nombre, María de los Gersus, y yo fui yo, Gabriela García, está increíble tu programa, mi hermanito, gracias Gabriela, Beatriz Constanza Rodríguez, me encantaba ver a Basáñez, con su pelo largo, guapísimo, Basáñez, Basáñez ya pasó, ya estamos en qué chulada, hola, Eduardo Artebochi, para Ejecutivo de Imagen, ok, Lilia Lozano, linda noche, el pasado nos vuelve a pasar, Beatriz Constanza Rodríguez, si ve a ver a Sergi Dino, si les gusta el caldo a los perritos, ok, ok, pero échenme pal, échenme pal taxi, hijas, ahí está, sea en el sostén de este canal, y no le compro uno, le compro tres calditos al señor Basáñez, Alejandrina Peña, Adriancito no pone las imágenes, porque se me hace que ya anda ocupado, transfiriendo a cientos a Basáñez, a ver si rinde igual que con Jonathan Becerra, Becerra rinde muy bien, Diana de Saavedra, don Gusano Amor, fue infante de nacimiento, infame de trayectoria, Lilia Lozano, ya son cien likes, vamos por más, gracias, gracias, Tigre Eneria, ¿alguien le caerá bien maca? Adela Micha la quiere mucho, Jorday, Gustrago, el viernes de Ocicón, hablando a Carvajal, ¿no? Que es un ejecutivo, espérate Jorday, espérense, espérense, ya se nos adelantan, ya nos quemó la nota, ya nos vamos, Diana de Saavedra, Verónica Toussaint ya anda en su podcast Malinfluencia, ya sabía que se le acababa el show, ay, es que a mí Verita Toussaint tampoco soy fan, para ti veganita y Johanna ya van a andar en los chacaleos, para que se vea que sí trabaja, si sale el aire, sale el sol, ahora será sale el eclipse, no, no, no sale, no sale, Rodríguez, a mí sí me gusta, qué chulada, Gersus, ojalá encuentren trabajo pronto, las qué chuladas, ahí en la fábrica, está ocupando gente, Beatriz Constanza Rodríguez, de por sí, programas con puras mujeres, muy pocas, qué lástima que se van, pero hay que hacerlos bien, ese era horrendo, o sea, no, no, hay que ser honestos, no tenía ni pies ni cabeza, y luego Eduardo Carrillo, siempre queriendo hacer ese el chistoso, no, 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 qué horror, qué horror, bien, a esa vedra, no le veía pies ni cabeza, esa chafada, exacto, Tigre Neria, Armando, es cierto que el estudio de Adela Misha es tan pequeño, que casi están los empleados unos arriba de otros, no, sí, luego cuando, te iba a decir una vulgaridad, ay, está el chingere, no, el otro, o sea, se echan los pedos, y de verdad, ni para dónde hacerse, porque hagan, es un estudio chiquitito, chiquitito, eso sí, en una zona bien pípirista, ya, en palmas, mis cielos preciosos, Yolday, que pongan novelas turcas, así tendrán quien los vea, eso sí, Yolday, eso sí, Oscar Molina, me hacen reír mucho con su manera de dar los chismes, muchas gracias por el buen rato, muchas gracias, Oscar, y tú, el mexicano, muy divertido el programa, sin censura, y sin golpes de pecho, pues aquí es así, este es mi canal, y gracias por estar acá, y pues cada quien opina lo que quiera, a menos de que ya sean peladeses, no, ahí sí, no, Reyes Carrillo, las chicas de que chulada, están bien para la casa de los famosos, la manera barrera, ¿o qué? Rey Quiroz, todas estas mujeres necesitan un buen caldo de huestos, Carmen Espinoza, caldito, no Boch y el tuétano, el tuétano, mis cielos preciosos, Edgar Zeta, Verónica Zayn es de humor negro, no todos lo entienden, yo sí entiendo el humor negro, yo lo tengo, pero a mí no, hay cosas que sí, y a veces creo que no es tan chistosa, bueno, eso creo yo, Diana Reyes, y qué mala onda, nada más porque churrada veía imagen, mira, ya, ya, aquí encontramos dos fans de que chufada, Edgar Zeta, a tomar, salud, mame mi momo, qué chulada de esos programas que ni los camarógrafos veían, solo prendía las cámaras y se iba, ándale pues, Diana Esavedra, que regresen amor de madre al horario de que chafada, sí, oye, pues ya quitanos las que chafada, que la única, que yo sí quiero, y apostó al caballo perdedor, Marta Guzmán, ella estuvo en la primera etapa, luego por meterse en la política, deja imagen, y deja multimiedos, luego regresa a los dos, y luego dijo, entre multimiedos e imagen, os me voy a imagen, y ahora, te mando un beso, porque sabes que te adoro, Martita Guzmán, y vámonos con el señor ejecutivo, don Gustavo Adolfo, y, ay, déjame le echar un traguito, porque a él le encantaba, eh, ahora porque tiene un chic, lo dije bien Adrián, ahora porque tiene un chic, ya no le gusta, mmm, ay, que bonita sonrisa, señor ejecutivo, pues anduvo dando un tour de medios Adriancito, gente del chat, y ahí se fue con Alex Caffey, y dijo que, si quiere abandonar, este, ¿cómo se llama? Sale el sol, para poner, este, mucha énfasis en sus bonitos programas, que si tú Adriancito, si Ponchito guionista, si este, cualquiera, Huguito, quien sea, lleve sus propuestas, eh, y él las va a analizar, quiere poner, como tenía Pati Chapoy, te acuerdan que en algún tiempo, 50 programas, de espectáculos, pues que él quiere hacer lo mismo, no sé con qué dinero, pero él quiere hacer lo mismo, y, pues ya nos dijo, lleven sus currículums, porque, yo aquí los voy a atender, pero, también estuvo, ahí con mis compadres de Cadri, bueno, ellos no me conocen, pero, ahí estuvo, ay, tú, y qué creen que dijo, qué crees que dijo Adrián, dijo que, eh, cuando vea, a la hermana mayor, a la madre superior, a Gigi Carvajal, que se le va a ir a los madrazos, eh, ahí está el video, y así lo dijo, y yo ahí sí creo, como dice Yolday, que, un ejecutivo, de su envergadura, no debe de andar de pelandrujo, ¿a poco no Adriancito? porque ya es todo un señor ejecutivo, ¿no? en pelea de gatos, no, pero es que, si tú eres ejecutivo Adriancito, él ya es todo un señor ejecutivo, no tiene por qué andar ahí, diciendo, esta majadería, porque, ahora sí que, tiene, tiene que, ya representa, a su empresa, ¿no? entonces, bueno, a mí se me hizo muy fuerte, ya fuera de payasada, independientemente, si te cae bien alguien o no, un ejecutivo, no tiene por qué andar ahí diciendo, y ahora que lo veo, le voy a partir la madre, si no estamos en la secundaria, don Gustavo, ya estamos adultos, y usted más que yo, ¿no? así que, bueno, pues, vamos a ver, qué responderá la, la Gigi Carvajal, el próximo lunes, y, ojalá, y se arreglen las cosas, y estaría rete bonito, que, hicieran un programa ellos en imagen, ¿a poco no? ¿pero qué dice el público, para ya irnos a la última, y nos vamos, y vámonos rapidito, rapidito, Reyes Carrillo, las que chulada, para la casa de los famosos, porque nadie las conoce, ok, Diana Reyes, donde yo trabajo, están contratando, ok, Yonday, esa sonrisa, es porque el cierre, le jaló el cuerito, y ya no pudo zafarse, Tigre Eneria, respondan mis preguntas, ¿cuáles preguntas? Chilio, Rey Quiroz, Gustavo, Infante alias, el enano sin pescuezo, Ay, Yonday, anda enseñando el código postal, Gustrago, Diana Esavedra, ahora sí que el señor infame, guarda la imagen de imagen, la empresa que le confía, la dirección de espectáculos, exacto, Rey Quiroz, Armando, de llévale tú el currículum al enano, a ver si te coge, o me recoge, no, 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 yo aquí con ustedes, sean el sostén de este canal, y ya, Carmen Espinosa, hagan el amor y no la guerra, eso sí, Rey Quiroz, por Dios, Diana Esavedra, Gigi se va a reír, y después se le va encima a don Gustavo, el Gigi fandom, ¿qué? Rey Quiroz, yo Gigi voy, y me presento, y llevo mi currículum, a ver qué pasa, a ver, ándale, y que le diga, ahora si yo traigo el currículum, y si usted me pega, de mandón, pero bueno, vámonos con la última, y nos vamos, y es este pleitazo, de la casa de los famosos, les quiero decir, que en un principio, yo sí creí, que Tali García, la guapísima de Tali García, sonorense, por cierto, miren, ahí está, yo dije, esto es arreglado, lo están haciendo por writing, lo dije bien, Adriáncito, por writing, y, pues, parece que no, a cada ratito, hace sus en vivos, lo que sí le doy la razón, mira, aquí con, con Telemundo, tiene un pleito muy particular, habla de contratos, habla de que, pues no sé si revisaron bien, pero, ya está harta, igual que yo, de María Fernanda Centeno, o sea, de verdad, esa señora, María Fernanda Centeno, así como usted analiza, que perdón, y yo, vamos a preguntarle a Giovann, cómo se hace, esto, del análisis, de los movimientos, y todo, María Fernanda, para mí, parece más cartomanciana, que realmente, una profesional, y esa es mi opinión, porque ella sí vierte opiniones, de todo mundo, y, yo, de verdad, no le creo, a una mujer que, en mi opinión, de ver sus actitudes, y de ver cómo voltea la cámara, y todo, pues se me hace, una mujer ególatra, soberbia, engreída, y que se cree dueña, de la verdad absoluta, y que entonces, porque María Fernanda lo dice, así ha de ser, y no, mi cielo, así no son las cosas, y qué bueno, que Tali ya está hasta la madre, de que le esté analizando, hasta si se echa un pedo, ¿no? Muy mal, muy mal, muy mal, y por cierto, pues a Tali, les digo que aquí es donde yo creo que ya, mucha gente ha visto, que la está apoyando, Dana García, que ella nunca se mete en pedos, José Luis Reséndiz, que él sí le encanta el pedo, ni Celia Lora, que también, que la Niurka, todos los que están enojados, que el Carbona, que la Gaby Spanik, entonces, yo creo que sí, lo de Tali, no es, no es tan mentira, no es tan, tan premeditado, creo que sí, hay una molestia real, con Telemundo, y vamos a ver, en qué para, ya les iremos contando, pero, si quieren saber más, de la casa de los famosos, el lunes, en el Café con Bochinche, hicimos un especial con, le mando un beso, comadreada, ahora, que ya se nos está haciendo tarde, vámonos con los últimos, mensajes, así rapidito, rapidito, para dar los avisos parroquiales, y ya irnos. Mame mi momu, ya quiero que se enlacen, en un en vivo, la Gigi, y el Patitas, para que se agarren, como en, con todo. Con todo, hijas, las cosas como son. María Los Ángeles Fritz, Gustavo, debería aprenderles, señor Gerardo Murguía, que siendo ejecutivo, chatea padre en YouTube. Exacto, exacto. Pati Vega, pues Gigi tampoco vende piña, los dos están iguales. Pati, Gigi no es ejecutiva, de una empresa. El mexicano, ese Gustavo Adolfo, tiene dentadura de firulais. Beatriz Constanza Rodríguez, en Facebook, dijo Gigi, que tiembla, porque le quieren partir su madre, y que se va a ir del país del miedo. Claro, claro, esta debe haber sido en sarcasmo. Edgar Z, Carvajal ha tenido 20 mil en línea, y no va a irse a la TV, si vive de la plataforma. Y qué maravilloso, qué bueno, qué bueno, qué bueno, la verdad. Carmen Espinoza, mi boshi, ya parece con ese pelo, maestro de orquesta, intenso. María Los Ángeles Fritz, el señor Gerardo Murguía, un ejecutivo buena onda, que aprenda Gustavito. ¿Verdad? Diana Esavedra, ¿cuándo perdimos a Marifer Centeno? Que ahora sus habilidades, las enfocan lo más gatito del espectáculo. Pues cuando monetizas, ¿no? Cuando te das cuenta que el chisme. Diana Esavedra, sí, tal, y manda las opiniones de Marifer bien lejos. Sí. Pati Vega, la Marifer no tiene credibilidad, ella juzga y parece que te está leyendo el tarot, porque a nada le atina. Mame mi momo, ¿es cierto que Daniela Parra y Azalea estarán en la casa de los famosos México? Se han dicho muchos nombres, pero no se ha confirmado ninguno. Acuérdense que invitan como a 50 para ir depurando. ¿No? Paola Dupuis, lo que diga Marifer Centeno, monividente, para mí es lo mismo. Yo también pienso lo mismo que tú, Paola Dupuis. Reyes Carrillo, lo malo que Gigi ocupa a la Philly para que le haga segunda. Pues como todos, como todos los. Pati ocupa a Bisoño, Maxín ocupaba a Verónica, y así. Eso es normal, eso es normal. No nos espantemos, no nos espantemos. Reyes, ¿quién va a ganar la casa de los delincuentes? Ay, la verdad es que me da lo mismo. Solamente me llama mucho la atención Tali García, pero le voy a preguntar a la comadreada, ella es experta en eso. Alejandrina Peña, el chisme es vida. Ay, no, no nos traigas esas, no, tampoco, tampoco, mi querida Alejandrina, que ahí tampoco comparto con su línea editorial. Yo respeto a todos, pero ahí sí no comparto nada. Y ya para finalizar, porque ya ahora sí nos pasamos, recuerden los avisos parroquiales, mañana estoy en el mundo con David, acuérdense que estoy los domingos, los viernes, y los lunes. Así que por favor, acompáñenos, vamos a los likes, vamos a divertirnos, notas más internacionales, en el mundo con David, y mañana también nos acompaña Adriancito. Estuve en la ensaladera, de verdad que estuvo padrísima y divertida, con mi querido Jonathan Gomuri, vayan por favor a verla, vayan a darle mucho amor, y que se muestre la comunidad bochinchera, allá en la ensaladera, en Para Ti TV, y por cierto, hice hoy el privadito, que es una extensión del podcast que tengo, con Hugo Alexander Maldonado, que lo hacemos por Spotify, como dice Lucia Méndez, y hay una extensión que sí, hay un covercito de 200, todavía está el video, es información sumamente picante, por eso tiene un covercito de 200, si ustedes quieren, díganme, y yo hablo con Hujito, para que les dé el acceso. ¿Dónde más estoy? Pues en mi canal, sábado a las calentitas, mañana domingo, con D de Drama, domingo de Armando el Drama, el lunes el café, y el martes estará aquí, mi querido Adriancito, y mi querido Beto, hablando de series y películas, es Luca, una o no, una historia gay, ya lo platicaremos, el martes con Adrián, Adriancito, rapidito, tus parroquiales, donde te pueden ver, y seguir, ¿dónde? 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 En mi canal, Tianguis de Crítica, ahí pueden ver, programas para todos los gustos, el día de mañana, también vamos a estar ahí, en el mundo con David, y después, con Bochi, en Condé de Drama, y el martes, con Bochinche, en Cámara Acción y Bochinche, así es, vamos a hablar de películas y series, y ya los últimos comentarios, ahora sí, ya para cerrar el changarro, porque ya, ya me está aquí la bombona, tocando la puerta, y no le pienso abrir, hasta que termine. Oscar Molina, ¿y tú? ¿quién está ahí contigo, Bochi? La bombona, la bombona está toquito que la puerta, Diana de Saavedra, ya veía en la segunda vuelta, de la ensaladera, gracias, estuvo muy interesante, el privadito, gracias, ahí vayan, una sojuanita, Diana de Saavedra, Armandito, el chisme café, solo está en Spotify, así es, solamente está en esa plataforma, Carmen Espinosa, gracias Adriancito, ya te repusiste, duerme bien y no sueñes, ok, Diana de Saavedra, qué buenas calientitas, y descansen, Carmen Espinosa, gracias, mi Bochi, gracias, Tigre Neria, qué significa, mame mi momu, es un nickname, como tú te pusiste tigre, ella se puso, mame mi momu, Diana Reyes, bonita noche para todos, corazoncitos, gracias, Armandito, tienes chacal, no, para nada, mañana los invito, nuevamente, aquí los espero, en mi canal, va a ser pura telenovela, despídete Adriancito, adiós, chao, 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 chao,